Es una colección muy bien organizada de samples y loops de percusión en formatos ACID, WAVE y REX 2. Los DRUM LOOPS Incluye ritmos de percusión con sonidos actuales que se escuchan por todos lados incluyendo Bachata, Merengue, Salsa, Cumbia, Cumbia Solidera, Cumbia Centroamericana, Gandalf o Reggaetón. Salvados en formato REX 2 y WAVE, los cuales se sincronizan automáticamente a tu secuenciador favorito que acepta estos formatos. Producto excelente para la producción musical. Remixes, Remezclas, Los Samples Una colección de más de 700 sonidos cristalinos en WAVE de 16 bits, muy bien organizados por género, incluyendo bongos, congas, timbales, miras, tamboras, campanas, sonidos de reggaetón y mucho más, grabados en alta resolución con preamplificadores Universal Audio. ¡Gracias!